Continuamos con el ejercicio 6 de reacciones de sustitución y eliminación y en este problema vamos a nombrar aloalcanos según las reglas UPAC, es decir, alcanos halogenados. Los alcanos halogenados son muy importantes en las reacciones de sustitución y también de eliminación porque actúan como sustratos, ya que los halógenos se comportan como muy buenos grupos salientes con la excepción del flúor. La nomenclatura de los aloalcanos es igual que la de los alcanos, comportándose el halógeno como un sustituyente más, el cual se debe ordenar alfabéticamente con el resto de sustituyentes. El nombre de los halógenos para el flúor es fluoro, no flúor sino fluoro y los demás normal, cloro, bromo y yodo. Vamos a empezar con el primer apartado, con el apartado A, en el que tenemos un alcano halogenado con un bromo y lo primero la elección de la cadena principal, que va a ser la de tres átomos de carbono. Y después la numeración empieza por el extremo más cercano al primer sustituyente, en consecuencia numeramos así, 1, 2, 3, ya que por este lado tenemos el bromo en la posición 1 y si empezamos numerando por la izquierda pues lo tendríamos el primer sustituyente en 2. Por lo tanto los sustituyentes toman localizadores más bajos si numeramos de esta forma. Así que la molécula es un 1 bromo, 1 bromo y en la posición 2 tenemos un metilo, 2 metil y es una cadena principal de tres carbonos que es un propano, 2 metil, propano, 1 bromo, 2 metil, propano. Vamos con el apartado B, en el que de nuevo la cadena más larga que podemos elegir es de tres átomos de carbono, 1, 2, 3, y de nuevo elegimos la numeración empezando por el lado derecho porque de esta forma encontramos en 1 el yodo, el primer sustituyente. Si empezamos por la izquierda pues hasta la posición 2 no tendríamos los sustituyentes. Y ahora ordenamos alfabéticamente los sustituyentes. Entonces en 1 tenemos un yodo y en 2 tenemos 2 metilos, 1 yodo, 2, 2 dimetil, propano. Si lo ponemos con 1 yodo, si lo ponemos con 1 yodo, si lo ponemos con y latina, si utilizamos la y o y, pues tenemos que nombrar después del metilo 1 yodo, 2,2 dimetil, 2,2 dimetil, propano. Propano. Siempre los localizadores separados por guión de los nombres y en el caso del dimetil, ordena por la M de metil, no por la D de di. El prefijo de cantidad no se tiene en cuenta a la hora de alfabetizar y es necesario, como son dos metilos, poner dos veces, bueno, poner los localizadores donde están, aunque sea el mismo localizador, separados por comas. En el apartado C partimos de uno de los cloros, del que más nos guste, y numeramos por el camino más corto, por el camino más corto hacia el otro cloro. Y por lo tanto estamos ante un 1,3, 1,3 dicloro, 1,3 dicloro, ciclopropano. La cadena principal es un ciclo de 5 átomos de carbono, ciclopentano. 1,1 dicloro, 1,3 dicloro, ciclopentano. La posición de los halógenos, como puedes observar, es a lados opuestos del ciclo. Uno va hacia abajo, el otro hacia arriba, y eso requiere de la partícula trans para indicar esa posición. Lo cierto es que trans no especifica exactamente este enantiómero que hay aquí dibujado. Para dar el nombre concreto de este enantiómero deberíamos dar, asignar notación RS a los dos centros quirales que posee. Trans no me indica qué cloro va hacia adelante o hacia el fondo, es decir, no especifica qué enantiómero es el que estamos nombrando. Es una configuración llamada relativa. De todas formas, por comodidad, lo voy a dejar así, aunque es un nombre incompleto. La notación RS sí especificaría en concreto ese enantiómero que tenemos ahí dibujado. En el apartado D tenemos un ciclo hexano con un flúor y dos metilos. Los metilos empezamos a numerar por el carbono que tienen los dos metilos, ya que son dos sustituyentes, y nos vamos por el camino más corto, que en este caso da igual ir por uno que por otro, porque es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hacia el flúor. Va antes el flúor por orden alfabético, es un 4-fluoro, 4-fluoro, no es flúor, sino flúor, flúoro como he comentado al principio, 1, 1-dimetil y es un ciclo hexano, 4-fluoro, 1, 1-dimetil, ciclo hexano. El orden alfabético, flúoro por F y el di no alfabetiza, empieza por M, la M va después de la F y por tanto está bien ordenado alfabéticamente. Y, bueno, aquí tenemos el flúor y el metilo, bueno, da igual, vaya, deje sitio para indicar notación estereoquímica, pero me acabo de dar cuenta de que no tengo, porque como tengo dos metilos, da igual hacia dónde coloquemos el flúor, si hacia adelante o al fondo y no hay centro quiral. Las cadenas son iguales, así que no hay nada que indicar, he dejado aquí un espacio que no era necesario. En el apartado E tenemos un ciclo hexano que tiene un sustituyente, que es un carbono con tres cloros. Este sustituyente lo podemos llamar el triclorometil. Tricloro, tricloro, metil. Es el grupo triclorometil. Por tanto es un triclorometil, triclorometil, ciclo hexano. Y es necesario localizarlo porque es un solo sustituyente y por tanto va en la posición uno. No hace falta poner uno triclorometil. En el apartado F tenemos un ciclo heptano, ciclo de siete átomos de carbono, con un yodo. Vamos a ponerlo con ilatina. Tenemos un yodo. Tenemos un yodo metil. Yodo metil, siempre empezando por el extremo, a nombrar el sustituyente. Y tenemos un 1-metiletil o simplemente metiletil o también nombre común isopropil. Vamos a utilizar el nombre común, el grupo isopropilo. Bien, ¿por dónde empezamos a numerar la molécula? Bueno, pues tenemos que empezar por aquí, por este carbono. 1, 2, porque así en 1 y 2 tengo dos sustituyentes ya. Y el tercero está en posición 4. También puedo empezar por aquí, por el isopropilo, numerando hacia la izquierda. Pero tendríamos 1, 2 y después 3, 4, 5, 6. Es una numeración más grande para el yodo metil. Por tanto, la numeración más pequeña de localizadores más bajos es la que acabo de dibujar. Bien, orden alfabético, pues tenemos... Bueno, hay mucha competencia aquí. La O va antes que la S, ¿verdad? Entonces, el yodo va primero, después iría yodo metil y por último el isopropil. Así que tenemos, en posición 1, tengo un yodo. Ah, y vamos a dejar un poco de sitio delante porque aquí sí que tenemos que indicar notación RS. 1, yodo. E4, voy a poner un paréntesis, yodo metil. E2 isopropil, que no se nos olviden los guiones, 2 isopropil, cicloetano, cicloetano, todo seguido, sin dejar separación. Y delante necesitamos poner entre paréntesis la notación RS de los centros quirales que nos aparecen aquí. Vamos a dar notación de forma rápida. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono asimétrico que une directamente a yodo, es el grupo A. Tenemos un grupo D que es el hidrógeno que está hacia adelante, por lo tanto hay que tener cuidado al dar la notación. Este carbono, al tener el isopropil, gana este que no tiene. Es carbono unido a carbono que une a 2 por aquí, y por aquí une solo carbono unido a carbono que une a otro carbono. Por lo tanto este es el B, esto es C, y el giro ABC en sentido de las agujas, giramos en sentido de las agujas, pero tenemos D hacia adelante, por lo tanto es S, es un centro S. Así que colocamos aquí 1S, ahora seguimos con este segundo centro, carbono unido a carbono que tiene yodo, esta cadena por lo tanto va a ganar, va a ser la A. Carbono unido a carbono que une a 2 carbonos, y por aquí carbono unido a carbono que une a uno solo, por lo tanto esta va a ser la cadena B y esta la C. Hay que tener cuidado porque el isopropilo consigue ganar a la cadena, porque es carbono quiral, el que tengo dibujado en azul, que une a carbono, que a su vez une a 2. Y por aquí carbono quiral que une a carbono, pero que une a otro solo, por eso gana. El giro ABC es en sentido de las agujas, y por lo tanto tenemos notación R en este centro azul, porque el grupo D va hacia el fondo, que es el hidrógeno que no voy a pintar. Bueno, se ve muy mal lo que acabo de hacer, pero 2R. Y por último tenemos aquí, vamos a pintarlo en naranja, este último centro quiral, en el que el grupo D está hacia adelante, por lo tanto cuidado con el sentido de giro. Grupo A es el yodo metil, porque es carbono unido a carbono que tiene yodo, y después si seguimos esta cadena, llegamos antes al isopropilo que siguiéndola por aquí, al yodo. Por lo tanto esta va a ser la B, esta cadena de aquí arriba la B, y esta la C. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas, pero nos da notación R porque tenemos D hacia nosotros. Por lo tanto, 4R. Y ahí tendríamos, bueno, el nombre, creo que, no sé si lo he hecho bien, pero, bueno, una aproximación al nombre de la molécula. Y, bueno, continuamos con este otro compuesto, con el apartado G, en el que tenemos un ciclohexano que tiene dos metilos y un cloro. Por lo tanto, empezaríamos a enumerar, por ejemplo, por aquí, uno, dos, tres, o por aquí, da igual, uno, dos, tres. Y, por lo tanto, tenemos un, tenemos un, uno, dos cloro, perdón, dos cloro, los ordenamos alfabéticamente, dos cloro. Uno, tres, dimetil, uno, tres dimetil, ciclohexano. Ciclohexano, dos cloro, uno, tres dimetil, ciclohexano. Pero delante tenemos que dar notación RS. Y aquí hay un problema. Porque este centro del cloro, que aparentemente no es quiral, pues, sí, es un centro llamado pseudoasimétrico. Si damos notación, por ejemplo, aquí, a este centro, a este carbono, al uno, tenemos A, el del cloro, B y C. El girar, en sentido de las agujas, A, B, C, giro en sentido de las agujas, me da R. Si doy notación aquí, a este centro, es A, B, C, el giro a B, C, en sentido contrario a las agujas, me da notación S. Con los hidrógenos al fondo en ambos casos. Estas cadenas aparentemente son iguales, pero no lo son por la notación. La notación, como puedes observar, de los centros quirales que hay en las dos cadenas, es diferente. Uno es R y otro es S. Bueno, pues, este centro se denomina pseudoasimétrico y se considera que la cadena que tiene notación S, perdón, R, R, tiene prioridad. La cadena con notación R es prioritaria. El cloro es el A y entre las dos cadenas, pues, esta sería la B, la R, prioritaria frente a la otra, esta es la C. Y el giro ABC en sentido contrario a las agujas, me da el centro del medio como R, porque tenemos el grupo de hacia adelante. El hidrógeno está hacia adelante, por lo tanto, si giro en sentido contrario, me da notación R. Y deberíamos especificar todo eso aquí. Notación del primer centro R, el segundo también R, y el tercero, pues, sería S. El tercero, pues, es S. Y eso especifica el esteroisómero que tenemos ahí dibujado. Es un caso, bueno, un poco excepcional, que actualmente esta situación en muchas facultades ya ni se estudia en los primeros cursos de química orgánica, la existencia de los centros pseudoasimétricos, pero son centros que aparentemente no son quirales, porque las cadenas son idénticas, completamente iguales, salvo por la notación de los centros que hay en cada cadena que la tienen cambiada. Y eso hace que este centro pase a ser asimétrico. De hecho, debemos darnos cuenta que si cambiamos el cloro de posición hacia adelante, tenemos otro esteroisómero, otra molécula claramente diferente. Aquí todo está cis, y aquí estaría el cloro trans con respecto a los metilos, por lo tanto, es un esteroisómero diferente. Y, en consecuencia, hay que tener una notación que lo distinga de los demás, o del que acabo de dibujar aquí, y esa notación es la notación RS. Bien, ahora aquí en el apartado H, vamos a considerar la cadena carbonada como principal, y vamos a empezar a numerarla por aquí, porque tiene el cloro en el extremo, y por tanto, así, en la posición 1 ya tenemos el primer sustituyente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadena de mayor longitud, con tres sustituyentes, cloro, bromo, y esto, que es un bromo, 1, bromo, ciclopropilo, 1, bromo, ciclopropilo, es un ciclopropilo que tiene en la posición 1, que es la que une la cadena principal, un bromo, 1, bromo, ciclopropilo. El bromo empieza por B, va primero alfabéticamente, después iría el bromo, ciclopropilo, y por último el cloro. Así que, vamos a poner aquí el apartado H, en el que tenemos, vamos a dejar un pequeño espacio, porque de nuevo tenemos dos centros quirales, a los que da notación RS, el del bromo y el del bromo, ciclopropilo. Tengo en la posición 4 un bromo, en la posición 5 tenemos el bromo, bromo, ciclopropil, y en la posición 1 tenemos un cloro, en la 1 tenemos un cloro, y es una cadena de 7 carbonos, por tanto es un heptano, un heptano. Y ahora, damos notación RS, por ejemplo, carbono del bromo, A, esta cadena B, y esta C, giro en sentido contrario a las agujas, con el grupo D al fondo, por tanto S, 4S. Y ahora pasamos aquí al del bromo ciclopropilo, carbono unido a carbono que tiene bromo, por aquí también carbono unido a carbono que tiene bromo, pero además hay dos carbonos más, carbono unido a carbono que tiene bromo, pero hay uno solo, por tanto esto va a ganar. Esta va a ser la cadena A, la del bromo ciclopropilo, esta del bromo va a ser la B, y aquí tengo la C. Con un hidrógeno al fondo, el giro ABC en sentido contrario es S, ABC, hidrógeno al fondo, ¿no? El grupo D al fondo, ABC, por tanto S, 5S, 5S. Tenemos un 4S, 5S, 4 bromo, 5 bromo, propil, 1 cloro, heptano. Bien, y por ejemplo, esta otra molécula que tengo aquí tiene un sustituyente que es un 1, 2, 3, un propilo. Es un propilo. Y de este lado tiene 1, 2, 3, 4, un butilo, que en la posición 2 tiene un fluor, un fluor, o sea, 2-fluoro, 2-fluoro-butil. 2-fluoro-butil. Tenemos un 2-fluoro-butil. Pero hay que tener en cuenta que tiene un centro quiral aquí. ¿Qué notación tiene este centro? El fluor es el A. Esta cadena gana porque llegamos hacia el ciclo y esta no. Tiene solo dos carbonos. El giro ABC en sentido de las agujas, notación S, porque tenemos de hacia adelante. El hidrógeno, que es el grupo, de esta hacia adelante. Entonces ABC me da notación S. Esto lo pondríamos delante. S, 2-fluoro-butil. Tenemos un S-2-fluoro-butil. Y todo esto es un sustituyente que va en una posición que iría unido a una posición del ciclo, que es 2-fluoro-butil. Y la F va antes alfabéticamente que la P de propilo. Por lo tanto, numeraríamos desde aquí. 1, 2, 3 y 4. Alfabetizamos por la F y por la P. Así que, bueno, ya con esto podemos escribir el nombre de esa molécula, del apartado I. Que es... Bueno, tenemos que dejar también un espacio. Dice configuración absoluta. Ah, esta me pedía relativa. Bueno, cuando nos pide configuración relativa, lo que podemos hacer es poner un asterisco sobre la notación que hemos obtenido. Ese asterisco indica que la molécula puede ser SS, como es la que tenemos aquí dibujada, o RR. No, el asterisco hace que no puedas distinguir un enantiómero de otro. Entonces, al ponernos aquí configuración relativa, le vamos a añadir ese par de asteriscos. El que lea este nombre no sabe si la molécula que hemos nombrado es la SS o el enantiómero RR. Y en este caso, configuración absoluta significa que debemos dar notación RS a los dos centros quirales que tenemos para especificar el enantiómero concreto que tenemos aquí dibujado. Que no utilicemos CIS o TRANS, en este caso CIS, porque eso no especificaría que enantiómero es. Te dice que los grupos van al mismo lado, pero no que van hacia arriba. Por tanto, debemos dar notación RS. Así que dejaríamos espacio para la notación RS. Y después tenemos en la posición 1, ordenamos alfabéticamente, 1-S2-Fluorobutil. Cerramos el corchete. 4-Propil. Y es un ciclo octano. Y delante, notación RS. Por ejemplo, este centro, carbono unido a carbono, que en el siguiente ya tendría un flúor. Por aquí, carbono unido a carbono, que una a otro, otro que después una a dos. Pero el flúor llega antes, me parece. Por tanto, esta es la cadena A. Esta sería la B, porque llegamos por aquí antes al propilo, que por aquí esta es la C. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas. Y tengo D al fondo, por tanto es S. Un centro S. 1-S. Y después pasamos a este centro de aquí, en el que esta cadena se la seguimos. Llegamos antes aquí a la del flúor. Por tanto, es la A. Esta sería la B. Y esta la C, porque esta se acaba antes que estas cadenas. Por tanto, el giro ABC. ABC es en sentido de las agujas. Agujas con D al fondo, por tanto es R. Es un centro R. Es un 4R. Y de esta manera ya tendríamos dibujados los nombres de esas moléculas. Vamos a borrar un poco por aquí para terminar el ejercicio. El J tiene, bueno, tenemos un fluoro como sustituyente y dos cloros. Vamos a empezar numerando la molécula por aquí. Uno, dos, tres. Y aquí hay un etilo que son dos carbonos, cuatro y cinco carbonos. Por tanto, es un pentano. En la posición dos es la cadena más larga, ¿verdad? La que acabo de dibujar. En la posición dos tiene un clorometil, clorometil. Y en la posición tres, un cloro. Y en la posición uno, un fluoro. Por tanto, tenemos... Vamos a dejar también un espacio para poner notación RS, porque tenemos dos centros quirales. Tanto este como este son centros quirales, el dos y el tres. Y los vamos a poner aquí. Es una notación RS. Y vamos con los sustituyentes. En la posición tres tengo un cloro. En la posición dos tengo el clorometil. Clorometil, que iría después alfabéticamente. Y en la posición uno tengo un fluoro. Y es un pentano. Cadena de cinco carbonos. Tres cloro. Dos clorometil. Uno flúoro pentano. Y la notación RS, este centro de arriba, es... Carbono unido a carbono que tiene flúor. Carbono unido a carbono que tiene cloro. Carbono unido a carbono que tiene cloro. Y más cadena. El cloro gana el flúor por número atómico. Entonces esta cadena de abajo va a ser la A. Porque es carbón unido a carbono que tiene cloro. Y otra cadena que es el etilo que continúa. Por aquí carbón unido a carbono que tiene cloro. Y ya no hay más cadena. Por lo tanto es A. Esta va a ser la B. Y esta la C. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas. Pero como D está a la izquierda, en la horizontal, pues es lo contrario. Ese giro en sentido contrario a las agujas, en vez de ese, es R. Tenemos ahí un centro quiral R, que es el centro 2. 2R. Y ahora pasaríamos a tratar de dar notación a este centro de aquí, al 3, donde el cloro es el grupo A. Esta cadena de aquí es la B, el etilo la C y el hidrógeno la D. Y el giro ABC es en sentido de las agujas, pero otra vez D está en la horizontal. Y por tanto en vez de R es S. El centro 3 es S. 3 S. 2R3S, 3 cloro, 2 clorometil, 1 fluropentano. Bien, vamos con el apartado K. Elegimos la cadena de mayor longitud. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, da igual, son etilos, da igual por donde numeremos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. No estoy haciendo mal. 5, 6, 7. Porque el primer sustituyente, o los dos primeros, están en 3. Pero si empiezo a numerar por el lado derecho, el primer sustituyente estaría en 2. Así que esta numeración es incorrecta. Debemos empezar numerando por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es un heptano que tiene en 2 un metilo y en 5 un bromo y un etilo. Primero va el bromo alfabéticamente. 5, vamos a dejar un pequeño espacio. 5, bromo. 5, etil. 2, metil. Eptano. 7 átomos de carbono. Y este espacio que dejé aquí es por este centro quiral. Aquí hay un... Ay, no, perdón. Nada, nada. Que tiene dos etilos. Me han engañado. Al pintarlo con cuña, líneas, atrasos, pensé que era un centro quiral. Nada. No hace falta poner nada adelante. No es quiral este centro del bromo que tiene dos etilos. Cadenas iguales y por tanto no hay quiralidad. Bueno, y en el apartado L empezamos a numerar por aquí. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque tenemos un OH que es una función principal de nomenclatura. El bromo es un sustituyente pero el OH no. Por tanto debe otorgarse al grupo, a la función principal localizador más bajo. Y estamos ante un 3, 3, 3-dibromo, 3, 3-dibromo, 3, 3-dibromo, 1-propanol o propan 1-ol. Y por último el apartado M en el que elegimos la cadena de mayor longitud y empezamos a numerar por aquí. 1, 2, 3, esta es la más larga, 4, por aquí sería más corta, 1, 2, 3 solo. Y empiezo a numerar por aquí porque así en 2 tengo el cloro y en 4 el etilo. Si empiezo a numerar por este lado, por el izquierdo, en 2 tengo el metilo y en 4 no tengo el sustituyente. Por tanto los localizadores son menores empezando por la derecha. 5, 6, 7, 8 y 9. Ese apartado M, por fin, que me está costando terminar este ejercicio, es en posición 2 tengo un cloro. 2 cloro. En la posición 4 tengo un etilo, 4 etil. Y en la posición 8 tengo un metilo, 8 metil. ¿Y es una cadena de 9 carbonos? No nano. No nano. Ahora, sí que no deje delante espacio, pero tengo dos centros quirales. Este carbono es asimétrico y este otro también lo es. Vaya por Dios, no he dejado espacio y tengo dos centros quirales ahí. Por ejemplo, en la posición 2 tenemos el cloro A, esta cadena B, el metilo C. El giro ABC en sentido contrario a las agujas. ABC me da notación R porque tengo el grupo de hacia adelante. Así que tengo un 2R. Y en la posición 4 tengo otro centro quiral en el que tengo carbono unido a carbono y en el siguiente carbono hay cloro. Carbono unido a carbono y en el siguiente carbono no hay cloro. Y por aquí la cadena se acaba más rápido. Entonces se acaba primero. Pero por tanto este centro tiene esta cadena como A, esta como B y esta como C. Y un grupo D que va al fondo. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas y por tanto S porque tenemos D hacia el fondo. Así que es un 4S. Es un 4R, 2R, 4S, 2 cloro, 4 etil, 8 metil, no nano. Creo que lo he dibujado bien. Bueno, pues dejamos aquí este primer ejercicio del tema de reacciones de sustitución. Bueno, perdón, ejercicio 6 del tema de reacciones de sustitución y eliminación. Y continuamos con el 7.